Este es un tipo de unión que se utiliza para mantener juntas dos o más tablas de madera o para mantener dos mitades de una tabla que ya han empezado a separarse. En mi caso es una incrustación decorativa y estructural. Las incrustaciones cola de Milano se utilizaron hace unos 2000 años en la construcción de los barcos Cairo-Dachshur del Reino Medio Egipcio. También se usaron históricamente en la reparación de grietas en tableros de meso-holandeses del siglo XVIII. De ahí el término Dutchman, que significa conjunto holandés. Utilice una pieza de 6 milímetros de madera púrpura para incrustarla en el roble blanco y me encanta el contraste y el aspecto que le da. Con la pequeña plantilla transferir las líneas al tablero. Asegúrate de colocar la incrustación en la dirección longitudinal de la beta, igual como me ves hacer. Usando cualquier cegueta o cerucho, corta cerca de las líneas. Si es necesario, refine los cortes hechos con un formón o una lima. Transfiera las líneas con un cuchillo al área deseada. Yo lo marqué con un lápiz para que se ve mejor. Con el cincel me gusta profundizar un poco esas líneas. Configura la frezadora menos de un milímetro que el grosor total de incrustación y corta el hueco sin tocar las líneas. Después corta cuidadosamente las líneas con un formón bien afilado. Haga un pequeño redondeo en la parte inferior de la incrustación. Eso permitirá que se siente completamente en el hueco. Pon pegamento y pégalo en su lugar. Cepilla o lija al ras la superficie y ya está listo para aplicar el acabado. No se preocupe si ve brechas menores, el acabado lo llenará. Si tiene algunas brechas más de medio milímetro, utilice pegamento y mezcla con acerín para llenarlas. Eso también significa que debe practicar más este tipo de unión. Ahora vete al taller y comienza a practicar esta nueva habilidad. Pero antes que se vayan, los invito a que me gusten y compartan este video. Eso realmente me ayuda a seguir adelante. Si quieren apoyarme, por favor hágalo en Patreon. El enlace está en la descripción. Y si eres nuevo en mi canal, bienvenido. Por favor suscríbete para ver más de mis videos. Gracias por su visita. Hasta pronto. Gracias.